Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Tengo aquí otra vez, acompañándome a mi querido niño León, ¿puedes decir hola? Hola. Más alegre, hombre. Y nada, estamos aquí, me he investigado unos... Tengo aquí 10 santuarios por ver, ¿vale? Y nada, vamos a hacer este en el que estoy y alguno más. De hecho, vamos a hacer el que estoy y si no tardo mucho, la atalallita, ¿vale? Porque tengo aquí. Y este me manda a ir siguiendo la luz. Así que, vamos a ver hasta dónde nos depara esta luz. Porque me hace seguir recto. Y vamos a ver... ...a dónde me manda esta lucecita. Me dice que siguiese la luz en línea recta o algo así. No me acuerdo el texto. ¿La veis ahí arriba? ¿La Neo? La Neo. Me manda allí arriba. ¿Dónde esas casas? ¿Dónde cuáles casas? Ahí, esas de ahí arriba. ¿Ya tiene uno ahí? Sí, sirve. Mira. Estas casas de aquí. Me manda como ahí arriba. ¿Planea? Sí, planear. Puedo planear, cariño. Y también puedes nadar. Mira, estoy al lado de la atalaya, en verdad. Porque sabe nadar. Porque Link es como tú, que sabes nadar. Me manda ahí arriba. ¿Por qué bucea? ¿Por qué bucea? Sí, bucea. ¿Y por qué? Porque le estoy ayudando yo, para que bucee. Porque así va más rápido. ¿Y bucea va más rápido? A ver, no es que bucee, es que se impulsa. Va más rápido. ¿Y bucea? Mira, llego a tener la atalaya y me iba, me teletransportaba la atalaya a Aldea de Arcadia. Aldea de Arcadia. Mira, y aquí hay una cuevecita. ¿Dónde? Esto de aquí parece una cueva. Nuevo lugar. Túnel de Aldea Arcadia. ¿De? 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 Papi, yo quiero ir a ese, a ese, a esas cosas. Papi. Mira, quiero coger esto. Pero mira, te voy a enseñar una cosita. Que hay aquí. Ya se puede seguir subiendo. Mira. Mira. Ahora que bien. Ah, pena. El emblema. Y mira. Mira lo que podemos hacer aquí. Uy. Mira cómo subo a las casas. Me meteré dentro de una casa. Jejeje. Estoy dentro de una casa. ¿Y cómo salgo de aquí? Tengo que... Tengo que... Anda. Has abierto la puerta. Gracias. Por fin volveré a tener acceso al almacén. Así que era uno de los cartones que estaba bloqueando la puerta. Pues gracias otra vez. Pero si abre hacia afuera la puerta. Estos señores... Pues mira. He resuelto una misión secundaria. Sin querer. Ya está. Vale. La verdad es que quería deshacerme de ellos porque están un poco rotos. Vamos a subir un poquito que no me entero bien. Ahora escucho bien. Vale. Yo iba buscando la lucecita. Ah. Esta piedra. Necesito llevarme esta piedra. ¿Qué es esa luz? Vale. Tengo que llevarme esta piedra. Mono raíl. Son 20 rupias. Toma 20 rupias. He detente. La roca me pertenece. ¿Dónde la lleves? A ver. Bien construcción. Y esa roca rara. Tinta. Tinta. Me la quedo. El timo de hack. Me han timado. Se supone. Que está pidiendo la suya. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Estás otra vez intentando vender algo a alguien por un precio desorbitado. ¿A que sí? 50 rupias más que suficiente. Cariño. No es lo que piensas. Solo estábamos... Me quería timar. Pero sale la mujer en su defensa. Me la quedo. Venga. Pues 50 rupias. Es decir, estupendo. Qué buen ojo, chico. Venga. Venga. Echa el escándalo. Cariño. Tengo que llevar esta piedra. Hasta el santuario. ¿Puedo o qué? Aquí la acoplamos. ¿Qué es? Mira. 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 Espero que voy en el sentido contrario. Ahora que quiero yo. A ver, espérate. ¿Tengo que ver cómo ir? Si no llego hasta ahí. Me da a mí que tengo que hacer un... Oh, Dios. ¿Me caigo? ¿Me caigo, cariño? A ver, ¿me dirán algo por tirarla... Por tirarla al agua? ¿Se podrá mojar esta piedra? La he liado. ¿A dónde vas con eso? La he liado. A ver. ¿Y la piedra? Abajo, entiendo. La he liado. Yo tampoco. La he liado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo que ir otra vez al santuario, creo. Ah, mira. Ah, mira. ¿Dónde están? Hombre, unos tomatitos. ¿Por qué no has tirado? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Pues no lo sé. Mira, lo que voy a hacer va a ser... Me voy a llevar un cartón de estos. Sí. La acoplo aquí. Y esperemos que flote. Ahí va, que me echa daño. Ahí va, que me echa daño. Me echa daño. Esto. No flota. No flota de ella. No flota. Claro que no. Que no flota. Simplemente la apoya. No. No flota. Y tenemos que ir así, con cuidadito. Y tengo que ir como de piedra en piedra. Vamos a acercarla ahí lo máximo, hasta que se me caiga. Pero flota debajo del agua. Está debajo del agua. Está debajo del agua, ¿tú crees? A ver, ¿podré cogerla desde aquí? ¿Estás de pie? Que no puedes. Así que puedo. Es el agua. Y me ha ocurrido otra cosa. Tengo objetos. Tengo aquí, esto de aquí. Y una de estas no. Pero. 8 de estas. Y volvemos. Esto aquí. Sí. Vamos a coger. Las no. Y con un poco de suerte. No nos hundimos. ¿Qué te parece? Oh, oh, oh. Oh, oh. No puede nada. Oh, oh. Verdad, la he liado. Que, 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 que. Que se me va, que se me va, que se me va. Y me he caído. Se han dado un golpe. Se han dado un golpe. Y yo me he caído. Entonces, ahora. Puedo subir esto. A ver, esto. Vamos a, a, a girarlo. Pero, ¿a dónde va a ir? Aquí. Sí, sí, se va. Se va a ir. Vamos a sacar uno de los controladores. Es algo que te ayuda a dirigir el, las cosas. Entonces, puedo darle a dirigir. Aquí me voy a chocar. ¿Qué vas a hacer? Pues, vamos a coger. Tírate. Vájate. Me he caído. Vamos a esta piedra de aquí. ¿Por qué hay que irme alguna? ¿Por qué me he caído? Estoy haciendo lo más complicado posible, yo creo, ¿eh? Yo creo que nadie lo puede hacer más complicado que yo. Se te va, se te va, se te va, se te va, se te va. Que no. A ver. Te vas a chocar, te vas a chocar. He matado ahí un pato. Por allá, que te vas a chocar. Que no, que no. Que tengo que ir hasta aquí, mira. Hasta aquí termina la luz. Y frenamos ya. El santuario. Está bien que de vez en cuando pongan estos santuarios así. Y ahora tengo que dejar esta piedrecita tal que aquí. Vale, Peque. Y ahí hay lo difícil que lo has hecho. Lo has hecho dificilísimo. Llevamos 15 minutos solo para traer una piedra hasta aquí. Con lo fácil que era. Y aparece ahora el santuario. Mira, 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 mira. Mira. La talad yo creo que ya para el siguiente vídeo. Vamos a tratar de resolver esto. ¿Por dentro? Sí. A ver de qué se trata. Espero que sea sencillo porque ya llevamos 15 minutitos aquí. Vaya rollo. Vaya show. ¿Por dentro? Oye, si la resalvemos está genial, ¿eh? Vaya y la plombo. 18 y 27. Ah, mira. Este... Protección de Rauru. Mira que bien. Rauru es un... Un chico que antes nos... Al principio del juego apareció. Un diamante. Un diamante. Potencia de ataque. Ojito. Mineral valioso puede hallarse. Sus destellos han encandilado a generaciones enteras. Venga ya. ¿Y si te caes por ahí? Hombre, pues... Te vuelves a aparecer. Y mira, el daño que me hice antes por la caída... Ya me lo cura esto. Pues mira, 15 minutitos para traer aquí un cristal y que nos den ya el orbe luminoso. ¿Pero qué? ¿Lo hemos resuelto? ¿El traer la piedra? ¡Qué corto! El santuario sí, pero lo gordo era traer la piedra. Cariño. ¿Corazones tienes? Tengo cuatro. Cogí otro más de resistencia. Sé que ayer hablamos de coger más corazones. Pero bueno. Orbe luminoso. ¿Entonces tienes...? ¿Voy a por un corazón? Sí, un corazón. Venga, vamos a por el quinto corazón. Venga. Pues resuelto el santuario. Vamos un momento a teletransportarnos. Por cierto, me encontré un pozo... Me encontré un pozo donde se podía rezar y coger corazones. Pero no me acuerdo a dónde me tenía. Creo que es aquí. No, eso no era. Bueno, en una aldea, una de estas, había un pozo. Pero no sé. Estos son los santuarios. Estos de aquí. Este es el simbolito. Vale, vamos a ir a por... Al centro de Hyrule. ¿Por qué hay tantos santuarios? Porque así lo han decidido. Para que tengas muchos corazones y mucha resistencia. 152 corazones. Corazones no. Santuarios, perdón. Tienes toda la raza, aunque me he confundido. Me he confundido, güey. Solo te dejan los 45, me has dicho. Creo que son 25 corazones. Sí, lo que puedes tener. Creo que sí. Igual en este juego más. No lo sé. Ahí va. Y el refugio subterráneo en el que cojo los corazones. Le rezo a esta señora. Todo el rato. Y como son corazones, pues le damos ahí, rápido. Y este es el corazón que me da. Y ahora voy a tener un quinto, corazón. Me lo da entero. Ponen el quinto. Y ahora vamos a despedirnos. ¿Vale, chavalote? Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.